Vamos hasta nuestro compañero Ucher, a ver Juan Carlos Ucher, ¿desde dónde estás? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Saludos para ustedes y los televidentes de la mañana de cada día. Y para ser un día en donde teóricamente no hay movimiento, acá sí hay movimiento. Estamos en la terminal de ómnibus de Asunción. Hace aproximadamente una hora, una hora y media, llegó un bus procedente de la Argentina y hasta hace 15 minutos había fácilmente unas 30 personas aguardando aquí. Ahora ya se han ido la mayoría, una gran cantidad de vehículos vol, Uber y taxi que están trabajando. Inclusive nos comentaban en algunos casos que los conductores viajaban o van a viajar o están viajando, mejor dicho, a Ciudad del Este. Gente que llegó, que se encontró con la nada misma y que tiene que estar utilizando este servicio de vol hasta la zona de Ciudad del Este. Muchísima gente que quedó varada, que se encontró con esta situación, pero están llegando de manera incesante. Los taxis ahí, vemos justamente un taxi que acaba de llegar. Hay movimiento, eso de quedarte en tu casa, no es tan así. Porque acá sí hay mucha gente que está esperando, aguardando para que se pueda movilizar. Vamos a ver si podemos hablar. Igual decían que los buses de corta... ¿Qué tal, señora? Disculpame. No me quieren hablar, perfecto. Los buses de corta, mediana y larga distancia... ¿Qué tal, amigo? ¿Estás aguardando para viajar a dónde? Estoy visitando aquí a... Ah, bueno. ...a asunción eso, brasilero. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Laburando a full o igual? Sí, señor. Prestando el servicio ya y retirándome. ¿Hacemos un servicio y a la casa? Ya, ya a la casa, directo, sí. Perfecto. Bueno. Amigo, ¿de qué suena Brasil? ¿Oye? ¿De qué parte de Brasil? Soy de Laranjeiras del Sur, no Paraná. ¿Ves visitas a familiares acá? No, solo conocí la ciudad. Ay, justo viniste un día de feriado. No sabía. Ay, bueno. ¿Mas mañana acá? ¿Mas mañana es así? ¿Hacemos todo normal? Sí, sí. Perfecto. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Tienes algún destino? No tengo ainda. Voy a pesquisar aquí... ...para ver dónde que yo voy a conocer. Sí. ¿Orientales, Boucher? ¿Cómo está el mío histórico en este? ¿Mas está después legado? Sí. Sí, tengo que... No sé. Recomendarla, Boucher. ¿Qué decimos? El panteón... Sí. El canal, no sé. El canal, el árbol. Te vas a encontrar con una situación... Al menos hasta las seis va a estar complicado. Hoy que se instale. No vas a poder encontrar ningún supermercado, lugar para comer. Ni shopping. ¿Tienes algo para comer acá? Sí. No hay shopping, no hay nada. ¿Eh? A las 18. ¿Un feriado hoy? Sí. ¿Y qué? Pero después ya... A la noche va a ser normal. Sí, sí. A mañana ya también. Y mañana ya hay locura. Sí, sí. Gracias. A vos, a vos. Una situación particular, compañero. Vamos a entrar a la terminal porque hay también gente que está queriendo viajar. Nos decían que hay personas que están haciendo, como se dice normalmente, el aguante a la hora de viajar. Porque al mediodía recién es el siguiente turno de viaje. Y que tiene que tener mucha paciencia. Vamos a caminar. Ahora, vemos todos los negocios cerrados. ¿Qué tal, amigo? ¿Vos estás aguardando para viajar? ¿Llegaste recién? No te van a hablar. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Sí, recién vengo de Resistencia. Ah, ¿y venís a estar a familiares? No, no. A ver un festival de música. El Killfest. Ah, sí. Creo que en el Jockey. ¿Voy en la tarde? Sí, en el Jockey. ¿La venís a ver a lo de Bad Bunny? No, no. No, eso es el viernes. Killfest. Sí. Ah, es genial, es genial. Genial, es genial. Y hoy estás, te encontraste con esto que estos feriados no tenés cómo movilizarte. Claro. Ayudale ahí, Pusher. ¿Hace cuánto que estás esperando? 20 minutos, por ahí. No, o recién. Pero bueno, ¿tenés algún conocido acá en Paraguay para que te acompañe? Nadie, nadie. ¿A qué grupo venís a ver? A todos. A los argentinos que vienen acá y a los internacionales también. A Team Monkeys. Genial, espectacular. Ayudale, Pusher. Entonces, el Uber. ¿Qué le digo? No, y te... Vamos a... Y de acá nos vas a encontrar... A las 18 te vas a encontrar con la nada. Después de las 18 ya vamos a poder mostrarte toda la zona del país. Pero bueno, justo te avisaron que era feriado. Sí, sí, me dijeron ayer a la noche. De... Ayeranga. No, igual ya tenía el pasaje y tengo que venir. Claro. Igual el festival se hace. ¿Y dónde? O sea, ¿tenés hotel por lo menos para ir a estar? Sí, sí. Genial. Bueno, por eso por lo menos el Uber está viniendo. Parece que sí. O si no lleva la luna. Está quietísimo, pero bueno. Perfecto. ¿Tu nombre, hermano? Zenón. Zenón. Muchas gracias. Bueno, mira, vino el concierto de Killfest. Arctic Monkeys. Mira, yo no sabía, ¿viste? Sí. Mira, una dana que ya no te enteras de estas cosas. Este jueves y el sábado es este festival que trae artistas de afuera. Liam Gallagher y muchos más van a estar en Paraguay, así que pueden aprovechar. Bueno, movimiento prácticamente nulo. Qué complicación para los extranjeros, Usher. Qué complicado, de verdad, porque se encuentran con la nada misma. Totalmente. Realmente reducidos, ¿eh? No deberían de estar los Uber, los Bolíneos Taxi, pero bueno. Es la situación que esto refleja en cómo se está viviendo el censo.